Imaginemos esta simple situación, los chicos internados, acostados en una cama, muchas veces entre cuatro paredes, con la llegada de esta tecnología. Creo que los chicos van a poder sumergirse en videos educativos y pedagógicos, desde ver físicamente y con matemáticas cómo se lea un skate, que el chico se va a colocar el casco, va a viajar a través de su imaginación y a través del apoyo audiovisual y auditivo que está recibiendo de esa tecnología. Ya que tienen diferentes temáticas que nos pueden servir para que los docentes puedan trabajar con esta herramienta agregada, todo lo que tiene que ver desde la tecnología aplicada a la educación. Me encantó porque es en tres dimensiones y si para mí fue fascinante, me imagino para los niños, va a ser mucho más lindo, porque calcula las tres cosas, el perímetro, área y superficie, y volumen. Tenemos un badaje de cosas en matemáticas. ¡Gracias! ¡Gracias!